Nuestro alcalde Agustín Intriago se encontraba en el barrio 15 de septiembre porque mañana Manta inauguraba el plan legado. Una de esas obras que Agustín quería dejar, justamente, es el legado para Manta por lo que él no trabajaba, trabajaba día y noche. Un domingo en vez de estar con su familia, él estaba trabajando en un barrio de Manta como era su característica diaria. Ahora, hoy Manta, el Ecuador, pierde al mejor alcalde del mundo, al alcalde más querido, el alcalde que daba todo por nosotros, el alcalde que dejaba a su familia, que dejaba todo por ir a trabajar. Hemos perdido al alcalde, pero estoy segura que su plan legado, ese legado de servicio va a continuar en Manta, porque él sembró ese amor en cada uno de nosotros, ese amor por servir, de servir. Perdemos un grande, perdemos un grande.